¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el nuevo planeta Oro en este 2014? ¿Están listos? Lo mandaron ustedes, ¿eh? ¡Atención! Una de la mañana, 42 minutos. El nuevo planeta Oro edición 2014. Este premio es el reconocimiento de Gabriel y sus colegas, de los vecinos de Río Grande, de la gente que nos visita desde Río Gallegos, de Ushuaia. Es para... Estudio Rafael Pereira Ramos. ¡Fuerte el aplauso! 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 Así que le vamos a pedir a Rafael las palabras. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias.